¿Te reencuentras con el gol y no solamente el gol, sino que sirve para que el Deportivo Petare hoy se lleve los 3 gols? No, no, importante sumar en 3, eso es lo que estábamos buscando, gracias a Dios se nos dio y bueno, los personales contentos por estar sumando los goles, ¿no? ¿Cómo podrías describir lo que fue el partido? ¿Alguien riego? ¿El campo complicado? ¿Tachira que no quería dejar nada? Mucho trabajo, entre semana, no descansamos, desde que llegamos del Vigilán Bú, estuvimos trabajando el lunes y bueno, gracias a Dios esa constancia, ese sacrificio que estamos sacando de los resultados ¿Hay muchas cosas por mejorar todavía? Sí, sí, siempre hay cosas por mejorar ¿Y lo personal? ¿Cuáles son las dos metas de este año? No, no, no hay ninguna meta, hay que estar arriba siempre de marcador, siempre ganar los partidos, sea de local o de visitante y como delantero, bueno, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible, pero siempre que el equipo sume ¿Cuáles van a ser las características del Vigilán Bú. No, no, nosotros lo que queremos es tener mucho sacrificio y trabajo, lo demás vendrá solo ¿Y el trabajo de presencia, la confianza? No, estamos bien, estamos contentos todos los jugadores, gracias a Dios